Hola muchas gracias por acompañarnos el día de hoy es domingo de resurrección así que felices pascuas para todos espero la estén pasando muy bien todos en su casita y nosotros además tenemos festejo de cuatro años de nuestra niña así que estamos muy felices de celebrarla y tenemos doble festejo aquí en casita los invitamos a que nos acompañen gracias wow vamos a ver qué trajeron los conejitos no los abren todavía ok hasta después de comer ay gracias ya no voy a ver no ay mira que la cosa que es guán chocolate no estoy comiendo no 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 déjale un ojo no wow mira yo tengo uno, dos, tres, cuatro dale uno a tu hermanito mira más hacia acá si hay para ti feliz resurrección mamá no hay más hay acujera gracias gracias ¿te compartiste a tu hermanito? mamá me la hay una azul porque le gusta así mucho mira mamá ya tengo muchas mira ya tengo wow mamá tienes muchos tengo muchos estoy un poco nerviosa porque no sé cómo va a quedar siempre como que medio me estreso pero me emociono y pues ojalá quede bonito para mí sí no 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 Lo metí poquito al micro Para que se aguadeara Tantito Se me olvidó que quería el pastel rosita A ver si lo alcanzo a pintar Estaba potente el color Esta es crema para batir Y la voy a usar para el relleno Y para hasta arriba del pastel Esta la voy a usar para el relleno Y la voy a usar 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 Mientras yo estoy cargada del pastel Afuera mi esposo está haciendo una carne asada A ver cómo va Eso fue lo que quería Emma Bueno, Emma y su papá Luego compré chocolate Hershey's Porque según yo le quería hacer un drip cake Que es cuando escurre el chocolate Pero no sé si me va a salir porque nunca lo he intentado Entonces pues a ver Entonces pues a ver Así la barra Se supone que se debe pesar la crema en gramos para compararlo con el chocolate Que sean los gramos de chocolate Que sean los mismos gramos de crema que de chocolate Pero pues ahí le voy a estimar Decía que 30 segundos la primera vez Decía que 30 segundos la primera vez Entonces va otra vez al micro Yo creo que sí se lo voy a poner porque creo que sí se ve bien Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver Vamos a ver Y Emma quería que su pastel fuera de frozen Así que le voy a improvisar unas calcamonías Con unos palillos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muchas gracias por habernos acompañado Nos vemos en el siguiente video No olviden dejar su like Bye Bye